Objetos que atraen pobreza en tu dormitorio. En la búsqueda de armonía y prosperidad en nuestras vidas, el Feng Shua se posiciona como una valiosa herramienta. Esta ancestral disciplina china nos enseña a equilibrar las energías en nuestros espacios para promover el bienestar en distintos aspectos de nuestra vida. Descubre cómo algunos objetos, sin que lo notes, pueden estar atrayendo la energía de la escasez como objetos que atraen pobreza en tu dormitorio. Una de las áreas más significativas donde aplicamos estos principios es el dormitorio, un lugar sagrado para el descanso y la revitalización. Según el Feng Shua, ciertos objetos y elementos en esta habitación pueden influir en nuestra energía financiera, y es esencial reconocer y eliminar aquellos que podrían estar atrayendo energías de escasez y pobreza. 10 objetos que atraen pobreza en tu dormitorio. 1. Objetos rotos o dañados. Los objetos rotos o dañados emiten una energía negativa y desequilibrada. Por ejemplo, los espejos rotos pueden reflejar una imagen distorsionada de ti mismo y tu entorno, lo que puede simbolizar la falta de claridad y perspectiva en tu vida financiera. Se recomienda desechar o reparar estos elementos para evitar que esa energía afecte el ambiente de descanso. 2. Desorden excesivo. Un ambiente desordenado puede generar caos y estrés. En el dormitorio, donde buscamos descansar y recargar energías, es importante mantener un ambiente limpio y ordenado para propiciar la armonía y el equilibrio. 3. Plantas muertas o marchitas. Las plantas en tu dormitorio deben estar saludables y vibrantes. Las plantas marchitas o muertas pueden simbolizar estancamiento o declive en tus finanzas. 4. Plantas grandes o cactus. Algunas plantas, como los cactus, se asocian con energías más activas y pueden interferir con la sensación de calma y descanso en el dormitorio. Se recomienda elegir plantas de hojas suaves y formas armoniosas. 5. Elementos relacionados con el trabajo. Tener elementos de trabajo en el dormitorio puede traer al espacio la energía asociada al estrés y la carga laboral. Se sugiere mantener estos elementos en áreas designadas para el trabajo. 6. Equipos electrónicos encendidos o en modo de espera. Los dispositivos electrónicos emiten energía electromagnética que puede interferir con la calidad del sueño. Se aconseja apagar o desconectar estos dispositivos antes de dormir. 7. Ropa o calzado en mal estado. Mantener ropa o calzado en mal estado en el dormitorio puede asociar el espacio con energías de escasez o desgaste. Se sugiere mantener solo prendas en buen estado y bien organizadas. 8. Fotografías o imágenes que evocan emociones negativas. Imágenes que generen emociones negativas o perturbadoras pueden afectar el ambiente de descanso. Se recomienda elegir decoraciones que inspiren tranquilidad y armonía. 9. Almohadas o colchones en mal estado o incómodos. El descanso es fundamental para la salud y el bienestar. Contar con almohadas y colchones en buen estado y cómodos es esencial para asegurar un buen descanso y una energía revitalizante en el dormitorio. 10. Muebles agrietados o dañados. Al igual que con los objetos rotos, los muebles en mal estado emiten una energía desequilibrada. Pueden representar la falta de estabilidad y prosperidad en tu vida financiera. Se recomienda reparar o reemplazar los muebles dañados para mantener un ambiente armonioso. Transformar tu dormitorio en un santuario de prosperidad es un paso poderoso hacia el bienestar financiero y la abundancia en tu vida. Al liberar tu espacio de energías negativas y objetos que representan escasez, estás abriendo las puertas a nuevas oportunidades y fluidez económica. Recuerda que cada cambio, por pequeño que sea, puede tener un impacto significativo en tu camino hacia la prosperidad. Atrévete a crear un espacio que te inspire y te guíe hacia el éxito financiero. Tu futuro próspero te espera. La armonía en tu espacio atraerá la riqueza a tu vida.